Bueno mi gente, entonces un videito por aquí, aprovechando que he desarmado la parte del circuito de alimentación de combustible del auto, ya lo desarmé, quité el desgasificador y les voy a mostrar algo, este mugrecito miren el que está saliendo acá, pues después de haber hecho carburación y el auto se me sigue apagando, yo creo que se me está tapando de todo ese residuo que tiene este desgasificador o retorno que va acá en esta parte, está lleno de mugre, les voy a mostrar, miren la cantidad de mugre que le está saliendo, claro ese mugre se va sentando ahí y va, y produce, ups, y pues después obstruye el carburador, obstruye el carburador, entonces el carro coge apagadera, miren todo ese mugre que le salió al, a este retornito desgasificador, y por aquí si se puede ver al trasluz, ahí se puede ver el acentón que tiene dentro ese retornito, a ver ahí, no sé si ahí se alcanza a ver, creo que se alcanza a ver, miren ahí, miren ahí, entonces voy a ver si le he hecho de pronto un poquito de thinner adentro de este tarrito, de este tachito, para que suelten y quede limpio, bueno mi gente, después de haber soltado el desgasificador adelante en el motor, ahora voy a soltar las mangueras del flotante, este es el, este es el tanque de combustible del auto, lo hice por acá, por la parte de atrás, sacando la silla, así me queda más cómodo, voy a poder trabajar acá, les voy a quitar estas mangueras para ver cómo está ese nivel y cómo está ese tanque adentro también de suciedad, bueno mi gente, otro punto a tratar en esta limpieza de las líneas de combustible del auto son, por ejemplo, este es el retorno, que es el que va allí, ya les muestro, y es esta manguera, que va del desgasificador y va hacia atrás, en la parte del auto, ya la probé, ya la soplegué y no tiene nada, está limpiecita, ahora, bueno como ustedes ven, ya quité el flotador, ustedes, entonces, ya sople, esta es la línea que capta el combustible, la que chupa el combustible, aquí, ya la soplegué y recogí el contenido de gasolina que había, que pudiera tener la línea y miren lo que salió, bueno esta es la línea que viene por esta parte, por el lado del conductor y miren lo que salió, en este recipiente pude juntar el combustible que salió y miren la suciedad que tenía, esta cantidad de suciedad como de mojo ahí metida, debo entonces lavar esa línea para poder sacarle eso, si no siempre se me va a tapar, entonces, soplando en esta de la mitad, que es la que capta el combustible, la que lo chupa, me voy hacia el carro, hacia el motor y aquí, aquí ya tengo el recipiente con el que recogí el combustible que pueda salir y ahora les muestro, miren, alcanzó a salir algo de suciedad, acá, miren, miren, esos cositos, esas partículas no las que hay que quitar, me voy a alentar la línea y la voy a lavar, mi gente, y le sigue saliendo suciedad a ese caño, miren, miren toda la suciedad que tenía adentro, bueno este video va por cortesía de Mello en Medellín, que fue el que me surgió esta limpieza, las líneas, saluditos por allá de Mello, Medellín, Colombia. Me he conseguido una jeringa como estas y voy a tomar gasolina para poder inyectarle a la línea y así limpiar toda la posible suciedad que haya, bueno, así, ahora les muestro. Bueno, miren, aquí en el auto, esta es la línea que estoy limpiando, con esta jeringa le inyecto gasolina, esa es la línea que capta combustible, se la inyecto y voy a llenar nuevamente esa línea para después soplar y adelante tengo el recipiente en el cual estoy juntando todo ese residuo que va saliendo, entonces les muestro. Entonces así, ahí le estoy inyectando gasolina a la línea. Bueno, así, ahí ya se rebosó. Ok. Ahí, miren, ahí quedó sellado, tapado, tapado, sellado, 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 sellado. Y listo. Ahora simplemente voy a soplar acá. Voy a soplar acá. Con la boca puede ser o con un, si usted tiene un soplete de aire, pues mejor. Para que saquen todo ese residuo que queda en la línea y se limpie. Entonces, ahora en la parte del motor del auto, voy a revisar lo que, el residuo que pudo haber salido de la gasolina que había sucia. Está acá. Tengo una botellita. Y miren, 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 miren. Miren ese residuo. En el fondo. Ahí. Miren todo ese residuo. Está contaminando to. Ok.